más que tutorial yo creo que es un tipo muy sencillo de aplicar pero que les va a ayudar mucho a la hora de empezar a hacer sus renders y esto es que cuando ponemos un plano como por ejemplo para que sea una base pues muchas veces se ve encima del fondo y es lo que pasa voy a añadir aquí un plano rápidamente el plano recuerden que está aquí en el centro este lo voy a escalar un poco más grande lo seleccionó aquí va a poner más o menos 20 en escala un poco más poner aquí 30 ahora supongamos que queremos que esto sea una superficie más reflectiva para ver el reflejo de los objetos la verdad entonces mire aquí le cambiaría a plástico lo pondría en negro y dejaría la rugosidad en cero la pintura en plástico será especular en blanco para que refleje no entonces tendría pues este este efecto sin embargo como pueden darse cuenta mi plano se ve encimado al fondo si me voy a mi ambiente y yo en los settings digo que quiero la iluminación ambiental aún así podemos ver como estos más bien el plano se ve se ve y no se difumina junto con el fondo entonces para arreglar eso es muy sencillo incluso si tenemos este color para eso vamos a darle doble clic al plano vamos a ver con material y vamos a irnos a que en la biblioteca a la pestaña de texturas vamos a irnos a los mapas de opacidad y vamos a buscar el que dice radial un gradiente radial lo voy a arrastrar a mi mate a mi gráfico de material y lo voy a conectar a la opacidad y como pueden ver ya se hace este este blend me sigue conservando las propiedades del material esto estos reflejos pero se difumina y me toma el fondo incluso si yo cambio el color del fondo aquí lo puedo poner a lo mejor rojo podemos ver qué sigue ese patrón e incluso yo cambio de iluminación ambiental también se pierde y si yo cambio el tono y luego el cual sea más negro me lo va a seguir conservando si yo le doy se para aislar la textura voy a cerrar esto un poco puedo cambiar el tamaño en el cual se empieza a hacer está este desvanecido a lo mejor quiero que sea mucho más corto aquí se está repitiendo entonces voy a desactivarlo y si yo le doy se en el teclado podemos ver que se hace incluso todavía más corta esa transición y ya eso es todo espero les haya funcionado y lo usen en sus renders nos vemos en el siguiente vídeo